Salmos 27 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Oye, oh Jehová mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí y respóndeme Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Enséñame, oh Jehová, tu camino Guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí Testigos falsos Y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Si, espera a Jehová Salmos 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos Y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Gustad y ved Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en él Temed a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta De ningún bien Venid hijos Oídme El temor de Jehová Os enseñaré ¿Quién es el hombre Que desea vida Que desea muchos días Para ver el bien? Guarda tu lengua del mal Y tus labios De hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos sus oídos Al clamor de ellos La ira de Jehová Contra los que hacen mal Para cortar de la tierra La memoria de ellos Claman los justos Y Jehová oye Y los libra De todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Él guarda Todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Matará Al malo La maldad Y los que aborrecen Al justo Serán condenados Jehová Redime El alma De sus siervos Y no serán Condenados Cuantos en él Confían La maldad La maldad De sus siervos La maldad De sus siervos Y no serán Que Dios